Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural de la Universidad de Chile producido por la Dirección de Comunicaciones. Seguimos este 2024 buscando ser un espacio informativo con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. Hola a todos y todas. A diferencia de otros capítulos que hemos realizado en el pasado, esta vez empezaremos de forma distinta. Les contaremos una historia, un relato del Chile republicano del siglo XIX y de dos instituciones de aquella época que, aunque distintas en sus acciones compartían mucho en común. Hablamos del Cuerpo de Bomberos de Santiago y de la Universidad de Chile. Así que pónganse cómodos y cómodas y acompáñennos en este viaje de 150 años hacia el pasado. Perdón, es una historia muy antigua. Santiago, 1873. La capital en ese entonces experimentaba un enorme crecimiento. Poco a poco la ciudad iba tomando forma hacia la urbe que conocemos hoy. Sin embargo, una urbe más grande significa también mayores problemas. Es así como surge una importante problemática. ¿Cómo combatir los incendios de esta urbe en crecimiento? Si bien 10 años antes se había formado el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Santiago, las compañías de bomberos existentes se ubicaban en el centro de la capital. Esa concentración dejaba bastante desprotegida la zona sur de la ciudad, justamente donde se encontraba el Palacio de Gobierno y otros edificios emblemáticos, como la recién inaugurada Casa Central de la Universidad de Chile. Esta situación motivó a estudiantes del plantel universitario a impulsar una iniciativa muy particular. Nosotros somos una compañía que nace el año 1873, el 7 de diciembre. Para llegar a ese día hubo un trabajo de más o menos un año previo de este grupo de mayoritariamente jóvenes, muchos de ellos universitarios, y deciden varias cosas respecto de lo que era esta nueva compañía de bomberos para Santiago. Una de sus decisiones fue que esta compañía estuviera ubicada en un lugar de la ciudad distinto donde estaban las otras bombas, de manera de poder atender el sur de la ciudad. Y esa es la razón por la que el primer cuartel se ubica en ese entonces, a la media de las delicias, a un costado de la Casa Central de la Universidad de Chile. A quien escuchamos es a Jerónimo Carcelén, director de la 5ª Compañía de Bomberos de Santiago, una compañía que efectivamente se ubicó al costado oriente de la Casa Central de la Universidad de Chile. Así que el cuartel no se ubicaba exactamente dentro del hoy edificio patrimonial, pero vaya que los estudiantes de la Casa Central sentían estar dentro de la compañía, pues las emergencias eran muchas y cuando ocurrían... Uy, se sentían. Un elemento protagónico en los inicios de esta compañía fue el carro que ocupaban. Una bomba inglesa de la firma Meriwether, tan ligera como podía ser para aquella época, pero de gran efectividad para cubrir una zona antes desprotegida. Así lo indica Carcelén. Otra de sus decisiones importantes fue traer una bomba vapor de última generación en esa época, que es la que tenemos aquí a mi espalda. Es una bomba inglesa y que era muy rápida, muy ágil. Llegaba además a los incendios tirada por caballos que corrían con bastante velocidad, digamos, por la ciudad. Y eso también iba a marcar una vocación de nuestra compañía por el servicio, por la atención eficiente de las emergencias. Y eso lo tenemos hasta el día de hoy, con bombas más modernas, por cierto. Sin embargo, esta relación entre la universidad y la compañía de bomberos no sólo se explica por la proximidad y la participación como voluntarios de integrantes de la comunidad universitaria. Había una mayor conexión, tal como destaca Alejandra Araya. Este símbolo en el que estamos, que es nuestra casa central de la Universidad de Chile, está articulada con una nueva forma de evitar la ciudad, que es la de los hombres y las mujeres públicas, que están cumpliendo funciones que son importantes para el país, ya sea en su dimensión como estudiantes o formadores, como también como académicos, sus propios funcionarios, que van cumpliendo funciones nuevas para el país. Entonces eso es relevante porque la universidad es mucho más, cierto, que un espacio para estudiar, es un espacio que tiene una vocación país. Este compromiso de servicio público queda demostrado en su lema, Firme la Quinta. Esta expresión fue acuñada en el marco de la Guerra del Pacífico, específicamente durante un incendio que afectó a las bodegas de artillería en Santiago, un evento que puso en peligro tanto a la capital como al propio destino de Chile en la guerra. Nuestra compañía llegó con esta bomba fundadora a cargo del teniente Gustavo Ritt y al ver que este incendio crecía y crecía y se ponía cada vez más peligroso, el oficial del ejército a cargo ordena la evacuación del lugar. O sea, da por perdido esto, digamos, ordena la evacuación y en ese momento, mientras la gente hacía caso de esa orden, Gustavo Ritt, a cargo de la Quinta, ordena a los voluntarios que se mantengan ahí y dice, ni un paso atrás, Firme la Quinta. Finalmente ese incendio pudo ser contenido y la guerra terminó con la victoria chilena. Este es un hito que la compañía recuerda a través de algunas de las municiones presentes en aquel incendio y que hoy son exhibidas en el cuartel. Una historia fascinante, pero que bajo ninguna circunstancia representa un final. De hecho, muestra cómo hay muchos aspectos de nuestra historia que pasan desapercibidos para la mayoría. Así lo indica Alejandra Araya. Pertenecer un poco a la vida cotidiana y la vida cotidiana suele no aparecer necesariamente como algo importante, pero imagínate qué importancia pueden tener los bomberos en Chile y en las sociedades en el mundo cuando aparecen como instituciones, porque efectivamente nos permiten salvar vidas, pero también otra cosa importante es la dimensión pública o de servicio público que tiene una institución como la de bomberos, que es en consonancia con la de la propia Universidad de Chile. Entonces creo que por esa razón también es importante que estuviera esa bomba al costado de este edificio, que fue uno de los primeros edificios con fondos fiscales y con vocación pública. Ser capaces de encontrar estos relatos y unirlos con los de un país en constante construcción es uno de los mayores desafíos de la historiografía. Ese es el oficio historial, que es conectar cuestiones diversas que no están conectadas necesariamente. La gente puede pensar que la historia es un relato hecho porque así es como lo escucha, pero ese relato se construye y está en permanente revisión y en permanente reconstrucción. O sea, así como hoy en día pueden aparecer elementos importantes para la historia del país en los propios archivos de bomberos o de otras instituciones, hospitales, ministerios, que no necesariamente han sido trabajados por historiadores e historiadoras o por otros cientistas sociales. Hoy en día puede releerse esa historia que hemos escrito de manera más tradicional desde estos otros puntos de vista. Esto nos lleva a preguntarnos cómo se mantiene este legado de la compañía 150 años después. Para ello es mejor dejar que sus propios voluntarios dirijan este relato. Lo que la compañía es hoy día, hoy día la quinta compañía es la compañía que tiene más voluntarios en el Cuerpo Bombero Santiago. Somos una de las compañías, yo diría, que tenemos el mejor equipamiento, las mejores máquinas y tenemos estándares operativos súper altos y trabajamos de una manera que es envidiable, yo diría a nivel internacional, en términos de cómo logramos trabajar en los actos de servicio. Todo eso se ha construido gracias a 150 años de historia de personas que han trabajado y dado su vida en pos de mantener siempre el lema que tenemos en la compañía, que es un lema de trabajo y disciplina. Es una compañía súper ordenada en la que trabajamos con mucha disciplina en todos los proyectos y todo lo que nos ponemos por delante y eso viene de una filosofía que a uno le transmiten cuando entra a la compañía, cuando uno es chico, que se transmite de generación en generación, de mantener las tradiciones, no sólo por mantener las tradiciones, sino porque en esas tradiciones está el espíritu que nos permite ejecutar el trabajo de la forma de la cual lo hacemos. Quien habla es Guillermo Blanc, voluntario de la compañía por más de 20 años, quien además es egresado y académico de la Universidad de Chile, específicamente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Cuando yo era estudiante, estaba estudiando Astronomía en Bochef, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Tenía un par de amigos del colegio que eran bomberos, y eran bomberos de esta compañía. Y a través de ellos conocí la Quinta, conocí el mundo de los bomberos, y la verdad que cuando lo conocí fue algo que me interesó inmediatamente. Es un lugar en el cual uno vive, en el fondo, una experiencia de servicio a la comunidad, pero también de camaradería y de trabajo por el resto de la comunidad, que es muy único. Esta curiosa historia no debe distraernos del motivo por lo que esta institución es tan admirada y reconocida, que es el constante riesgo al que están expuestos por ayudar a la comunidad. Obviamente implica riesgo. Uno está entrando a apagar un incendio en un edificio que estructuralmente puede estar comprometido, uno está trabajando, qué sé yo, en un accidente de tránsito, donde puede haber un auto que no esté estabilizado y se puede caer hacia un costado en cualquier minuto. Uno siempre enfrenta estos riesgos, pero lo importante es que, particularmente el Cuerpo Bombero Santiago, tenemos un sistema de capacitación que es muy completo. O sea, la capacitación, el aprender, también lo que te enseñan, no solamente los cursos que uno hace, sino lo que te enseñan tus compañeros, que son un poco más antiguos que tú, cuando tú entras a la compañía, hay una preocupación constante de no poner a los voluntarios en riesgo. O sea, siempre está por primero la seguridad, tanto de las víctimas como de los voluntarios, mucho antes que la propiedad o antes de, qué sé yo, de lucirse tratando de apagar el incendio más rápido o haciendo algo que no es seguro. La idea es siempre poner por delante la seguridad. Estos relatos muchas veces pasan desapercibidos por la mayoría de nosotros. A veces olvidamos que detrás de estas instituciones hubo personas cuyo coraje e iniciativa permitieron edificar los pilares de este país. Hace 150 años, eso ocurrió con la Quinta Compañía de Bomberos de Santiago, quienes, sin buscar gloria o reconocimiento, lograron ser parte de un cambio que benefició a toda una ciudad. Eso nos hace preguntar qué otras historias o relatos nos podríamos encontrar a futuro. Solo el tiempo lo dirá. Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2024. Una producción de la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en Tantacu.cl, Uchile TV y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización. ¡Gracias!